¡Como el Blastafari! ¡Embrajar! Hombre, era un hombre bueno Guarante el agua y pero bueno a mí Yo estaba muy preocupado Me he vencido en años que yo he venido Y uno de los que no quiere La paz del mundo deja de vivir Y uno de los que detestan Ver a la gente ver ¡Como la voz! ¡Como el Blastafari! 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 ¡Gracias!